Hey chicos, mi nombre es Kink, sean bienvenidos a un nuevísimo video, un nuevísimo Kink News Tengo ya aquí las lágrimas de todos los haters de The Last of Us que desesperadamente querían sabotear el juego Que querían evitar que gane y pues que creen, no solo que ganó, juego del año rompió un record Nunca antes un juego había llegado a ganar 7 premios en la misma gala Ojo, esto no va contra ningún fan de ninguna compañía, incluyendo las de Playstation Porque si es que no te gustó el título, creo que está bien, la verdad, está muy bien Personalmente no es el título por el que yo siquiera voté para juego del año Sin embargo reconozco que igual es un juego extraordinario y que si gano, pues no hay problema Es un juego también muy muy bueno The Last of Us Sin embargo hubo esas personas que ni bien se lanzó el juego empezaron a lanzar spoilers para arruinar la experiencia a todo el mundo Se inventaron que Abby era transexual para que la gente tenga un prejuicio demasiado fuerte contra el título Se inventaron que los serafites eran católicos y que el juego era odiador de cristianos, no sé qué cosas así Un montón de mentiras en una campaña de desprestigio Pero bueno, vamos a hablar aquí de lo que fueron los Game Awards 2020 Voy a hablar aquí de las categorías y los títulos que ganaron Voy a hablar en un próximo video de los anuncios que se hicieron Porque la verdad es que la información es demasiado grande para meterla en una sola Sin más preámbulo, ¡empecemos! Pero empecemos a revisar algunas categorías Elden Ring Este título que inclusive va a tener soporte de George R.R. Martin Creador de la saga Hielo y Fuego o Juego de Tronos Pues en el lore Él iba a ayudar a escribir un poco la historia, personajes, lore Ayudar a construir el mundo detrás de Elden Ring Este título ganó el premio al juego más anticipado Increíble porque derrotó a juegos como God of War La secuela de God of War, la secuela de Zelda Entonces, interesante Esperemos que se anuncie o se muestre gameplay Porque la verdad te he dicho es que este juego Tranquilamente es solo humo Al menos para mí, si no han mostrado nada la verdad En fin Luego de eso, Phasmophobia ganó como el mejor juego para el debut de un estudio Felicidades para Phasmophobia Tony Hawk Pro Skater Uno más dos Estos remakes ganaron el premio al mejor juego de carreras o deportes Así que, épico Animal Crossing New Horizons ganó el título Ganó el premio a mejor juego familiar Nintendo siempre domina esta categoría Así que, de sorprenderse, la verdad, no Un juego extraordinario de los títulos más vendidos del 2020 Luego de ello, el elenco de Karate Kid Hizo la entrega a Mejor Juego de Peleas Me encantó que estuvo Ralph Macchio Y el actor que hizo The Chosen en una de las películas de Karate Kid Ellos entregaron el premio a Mejor Juego de Peleas Mortal Kombat 11 Ultimate Se lo llevó Ok, interesante Luego de eso, Fall Guys se llevó el premio al Mejor Juego Con soporte de comunidad Entonces, han venido haciendo un soporte interesante La verdad, creo que hasta cierto punto es bastante merecido Un título que debutó en 2020 Pero que fue una fiebre un poco pasajera, la verdad Veremos si es que para el 2021 siquiera logra mantenerse No Man's Sky se llevó el premio al Mejor Juego con Apoyo Continuo Wow, o sea, de esos juegos que constantemente tienen expansiones Constantemente tienen contenido para la comunidad No Man's Sky se lo llevó Ganó a títulos como Fortnite Que ya saben, recientemente debutó Kratos El día que se hizo la entrega de estos premios Debutó el Jefe Maestro Loquísimo Fortnite Entonces también Destiny estuvo nominado Otros títulos estaban nominados Y que No Man's Sky lo consiga Es la redención máxima para el juego Para un título que se lanzó con un montón de humo Un montón de promesas incumplidas Y que ahora haya sido este cambio de 180 grados Pase a ser ahora muy querido Como una comunidad que aprecia lo que se está haciendo ahí Pues ciertamente, ok Me parece muy, muy interesante Ahora Half-Life Alyx se llevó el premio a Mejor Juego de Realidad Virtual O Realidad Aumentada No es de sorprender, la verdad Recuerdan este título, yo lo probé En mi Oculus Quest, me encantó Es un gran juego No sorprende porque este año no hubo así juegos Creo yo que pudieran hacer mucha competencia Honestamente En ninguna plataforma Ni en PlayStation VR Sony la verdad es que tiene eso como adorno Ahorita sin apoyo real Entonces Half-Life Alyx tenía el camino libre Para ir de largo Ahora Microsoft's Flight Simulator Ganó el premio a Mejor Juego de Simulador O Juego de Estrategia Es raro que hayan metido en esa categoría A juegos que nada tienen que ver ¿No? Un juego de estrategia con un juego de simulador Bueno, en fin A veces suele hacer eso Porque no hay suficientes nominados de uno u otro Entonces Mejor Juego de Simulación Felicidades a Xbox La verdad es que este juego fue muy bien recibido A todo el mundo le encantó Y hizo recordar viejos momentos Donde Flight Simulator era de los juegos más jugados De Windows Porque a la gente le encantaba subirse a un avión Y empezar a ver ciudades Y la verdad es que hasta ahora es divertido eso Eso sí Xbox Game Studios tuvo un segundo triunfo Gracias a Tell Me White A Tell Me White De Don't Don't Entonces Este juego Que es una aventura interactiva Se llevó el premio al Mejor Juego de Impacto Estos son juegos que ayudan a crear conciencia Entonces Este juego de Xbox Game Studios Se lo lleva Felicidades la verdad Yo lo probé Me gustó bastante De hecho Logros relativamente sencillos de sacar Así que Interesante Ahora sí Hasta ahora He hablado de Juegos que se llevaron solo un premio Pero de aquí en adelante Juegos que se llevaron más de un premio El primero de ellos Hades Este es un juego indie Con un excelente arte Gameplay Banda sonora La verdad es que está muy bueno Y se llevó el premio A Mejor Juego Indie Que nuevamente Casi que era difícil Que alguien le gane Y Mejor Juego de Acción Esto fue una sorpresa La verdad Que se lleve el premio Mejor Juego de Acción Más bien fue una Sorpresa Pero en el mal sentido De que no se llevó el premio A Mejor Arte Mejor Dirección Artística Porque este juego Está tan bien hechito Es muy bello Muy muy bello De todas formas Hades Hades Excelente título Otro juego que Me encantó Sabrán Fue uno de mis mejores juegos De mis juegos favoritos Del 2020 Among Us Entonces Among Us Es un título Que se llevó el premio A Mejor Juego Móvil Si bien en mi Twitter La gente estaba bravísima ¿Cómo es que no se llevó Call of Duty Mobile? Bueno, ok Es que Among Us Es extraordinario Es muy divertido Muy muy divertido De hecho se anunció De los tantos anuncios Que hubo en el evento Que lo haré en otro video Se anunció un nuevo mapa Para el 2021 Comisos de 2021 Creo que un poco tarde La verdad Pero bueno También ganó el premio A Mejor Multijugador Lo cual es Sorprendente Esa si fue una sorpresa No esperaba que se lo lleve Pero Among Us Se lo lleva Veremos si es que El siguiente año Todavía continúa por ahí Porque Si le siguen dando apoyo Podría entrar en la categoría De Ongoing Game De juego con soporte continuo Continuamos con Boom Final Fantasy VII El Remake De aquí en adelante Prácticamente todo fue Sony Final Fantasy VII Remake Se llevó el premio A Mejor RPG Ahí Yo estaba deseando Que se lo lleve Wasteland 3 No pasó No pasa nada También se me gustó Final Fantasy VII Aunque Recordarán mi opinión Sentía yo que Algunas misiones Estaban demasiado extendidas Para extender la duración Del juego En fin También se llevó el premio A Mejor Banda Sonora Mejor Banda Sonora También Bastante predecible Que hubiese ganado Aunque en la categoría Estaba competiendo Con Gustavo Santaolalla De The Last of Us Entonces Ahí era como que Un poco peleado A ver cuál de los dos Se llevaba Terminó ganando Final Fantasy Ghost of Tsushima Se llevó el premio A La voz de los jugadores Es un premio Que ya se entregó En días pasados Porque ya se hicieron Las votaciones Estuvo ganando En la categoría De The Last of Us Hasta que 4chan y Reddit Se organizaron Y Remontaron Hicieron que el juego Remonte Es totalmente válido Obviamente por eso Gana el premio Y gana el premio Como mencioné antes A Mejor Dirección Artística Una categoría Que yo hubiese dicho Quizás Hades Se lo merecía Un poco más Aunque este juego También es muy bello Muy muy bello Los paisajes Geniales Un gran gran acabado Y ahora sí El gran ganador Del 2020 Fue The Last of Us La verdad es que Se llevó Mejor actuación Para Laura Bailey Como AVI También se llevó El premio A Mejor innovación En accesibilidad Ahora Este es un premio Que tampoco sorprendía Tampoco sorprendía Porque este juego The Last of Us Tiene tanta accesibilidad Para personas con discapacidad Que literalmente Una persona ciega Lo puede jugar Entonces Imagínate Que alguien Que no puede ver Y solo puede oír Lo pueda jugar Y acabar Porque el juego Está tan bien hechito Que te permite avanzar Te permite jugar Te permite acabar Esta categoría Era The Last of Us Cerrado No había competidor Que remotamente Hizo algo parecido A lo que hizo Este juego Logró Este juego Diseño de audio Tercer premio Que se lo llevó Mejor juego de acción Aventura También se lo llevó The Last of Us Quizás ahí Creo yo Contrapeso Lo hacía un poco Star Wars Jedi Fallen Order Que también me gustó Mejor narrativa Yo sé que ahí la gente Va a poner el grito En el cielo ¿Cómo que mejor narrativa? Y la muerte de Joel Y la muerte de Joel Estuvo mal hecha Bueno Ok Sí Sí A mí no me gustó mucho La muerte de Joel Como se ejecutó Para mí La narrativa A veces es un poco pesada Cuando hay Hay flashbacks Dentro del flashback Dentro del flashback Y es como ¡Oh por Dios! Pero sí está Sí está interesante La verdad Es un juego con personajes Que te caen bien Que te caen mal Ahora Mejor dirección Neil Druckmann Naughty Dog Se lo llevó Y juego del año También se lo llevó No es el juego Por el cual yo voté Nuevamente les digo Yo voté por Ghost of Tsushima Porque creía Pues siento hasta ahora Que como paquete Es mejor juego Es más completo Sin embargo The Last of Us A mí me parece Un título Muy extraordinario Y En la reseña Que le hice Ustedes sabrán Les di más de nueve Es un juego Muy extraordinario Muy bueno Me gustó bastante Está bien hecho Tiene un excelente gameplay Excelente Excelente Entonces creo que Es justo ganador La verdad Es justo ganador Como hubiese sido Cualquiera de los otros Que estaban en la categoría Si hubiese ganado Doom Si hubiese ganado Ghost of Tsushima O sea la verdad Todos eran Material de juego del año Esta vez se lo llevó The Last of Us No creo que es la verdad Para arderse Honestamente Y la mayoría de gente Recalca eso Claro que el título Tiene haters Dentro de Inclusive de la propia Playstation Tiene haters Que dicen No Cómo se lo va a llevar Hasta ahora Algunos Como se lo pasaron En Youtube Me imagino Solo vieron el final O algo así Que Abby es transgénero Que la inclusión Que no sé qué Respecto a las opiniones Pero honestamente Me parece Absurdas Ciertas Críticas Porque principalmente Mucho del hate De este juego Se creó Alrededor De mentiras Para mi Los dos fallos De este juego Es Los flashbacks En el tema De la narrativa Y en el tema De También la narrativa Pero Cómo Joel Se le mata Es que en todos Los demás Departamentos Es un título Muy bueno Y nuevamente Quiero comentar esto Si es que a ti No te gusta el juego Creo que tienes Todo tu derecho Honestamente Todo tu derecho Inclusive decir Que es un juego malo Porque para gustos Los colores Pero yo creo Que la gran mayoría Aunque no les guste Cierto giro De la historia Tienen que reconocer Es un buen juego Es un buen juego Punto No hay más No hay más Es un buen juego Bien hecho Entonces bueno Habiendo dicho eso Para todos aquellos Fanboys Que desesperadamente Trataron de arruinar El juego Mintiendo Diciendo que Abby Era transgénero Y lanzando spoilers Para arruinar la experiencia De quienes si lo querían Comprar y jugar Pues En honor a ustedes Me sirvo esto Wow Fueron más lágrimas De las que pensé Bueno muchachos Con ello concluyo Este video Déjenme saber a ustedes En los comentarios Que opinan De lo que fue Game Awards 2020 Se acuerdan su opinión Espero verla Ahí abajo No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Gracias!